Existe un momento en la vida donde uno traza una raya y dice De aquí el que se pase, se la busca En esta canción no hay una excepción de tres cantantes Salvajes, con una hambre insoportable Esto es para los que no aguantan presión Yo quisiera que entendieran de una vez y por todas Que yo soy el destinado a ser, yo estoy escrito en el libro de la vida ¡Ave y ganó! ¿Dónde estabas tú? Cuando le daba al enemigo ¿Dónde estabas tú? Cuando corría por la calle y me pasaba en los putos bien el mago era el detalle ¿Dónde estabas tú? Cuando callero mucho tiempo ¿Dónde estabas tú? Para aquellos viejos tiempos ¿Dónde estabas tú? Cuando de niño me tatuaba y me miraba yo al espejo Y después me torturaba ¿Tú todavía sigues jugando con fuego? ¿O sientes que cuando pego te despego? La columna vertebral y quieres respirar Pero los pulmones sienten perforaciones Y ya no pueden soportar Y le tienes que lamentar ¡Aaah! La boca no contar y quererte buscar bocón Yo soy el sueño de esta calle ¡Aaah! Salí tranquilo Medicando en lo positivo Y baila negativo Y baila negativo Mi corillo, el corillo de Benilio me llamaron porque se cansaron De lo que ya ni dudaron y tiraron Mientras estuve preso Ahora fiesta el ¡Aaah! Con el oscuro se lo juro con mi flow Con mi culo, uno a uno, los pantanos y a todos les pateamos el culo Ñego y mexican, Ñego y mexican Con Perry, pues le bicho, no te cuerdas que yo sí quedo Y en the real mother fuck, el envío el que eche el pique Si te metes a puta ¡Fanta en los lindos, el esquí del cine en tu albollete Cuando le mando caliente Como un palestino Como el puente de la cara Tras de 100 y 10 Solo sufre que no se arrepiente Usaba aquí a ver a mirar Para atacar como ser cliente Pero este siguiente Para le echarle los clientes Te mando un letazo cabrón Tengo toda gente ¿Dónde estabas tú? Cuando yo era tú y vivo ¿Dónde estabas tú? Cuando le daba al enemigo ¿Dónde estabas tú? Cuando borrías por la calle Y me pasaba en los putos bien armados, era el detalle. ¿Dónde estabas tú? Cuando rayero mucho tiempo. ¿Dónde estabas tú? Para que yo quiero tiempo. ¿Dónde estabas tú? Cuando el niño me tatuaba y me miraba, yo al espejo y después me torturaba. Yo soy franco, ringo, quiero saca. El que intente, puto, dale con el Eble y la cara. Eso es el abuso incluso, y para que se ponga bruto, le nuzco. Para ser medruco, para esperar a todos los comerciales. Me expreso lo que la calle quiere escuchar, la verdad, lo real, te lo puedo soportar. Yo mío, desde niño, mi vida ha sido un fucking lío. Por eso soy furioso, rabioso, me ha enviado orgulloso. Lo que hago en esta vida me lo gozo. Permíteme sabotearte la mente, con tres animales. Jango Flow, Kenny y el rey Garo. Payasos, somos los tristes payasos. En medio de la muerte, juegan con su suerte y parecen llorar. No, 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 no. Soy snipe. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo era fugitivo. ¿Dónde estabas tú? Cuando le daba al enemigo. ¿Dónde estabas tú? Cuando corría por la calle y me pasaba. En los putos vengas, no era el detalle. ¿Dónde estabas tú? Cuando rayero puchis tiempo. ¿Dónde estabas tú? Para aquellos viejos tiempos. ¿Dónde estabas tú? Cuando el niño me tatuaba y me miraba, yo al espejo y después me torturaba. Llegaron los que son los verdaderos sin miedo, vamos a tumbar del vuelo en los juegos. Como el tiempo a malas no muero, ponte listo pa' morir. Llegaron los que son los verdaderos sin miedo. Vamos a tumbar del vuelo en los juegos. Como el tiempo a malas no muero, ponte listo pa' morir. Caminamos por la acera, que está caliente la vereda. La vieja y la corrupción la brillando en la carretera. Mori negro, una caneta y tres perros en las escaleras. Debajo de la luna se tiran la balacera. Ando por los del sur, se encuentran con paltaú. Y arrepiamos con flotas que se llaman la taú. Un Nacapur, el viaje vuelve a toda la noche. Con el caso sonico y lo celebro con el coche. Los otros días estaba floteando un cabrón. Los cojimos, los llevan pa' acá. Me cuento Lenny Ponce. Le doy por rock. Desde Ponce a Valle Amor. Llegaron los anormales deslizando el maitropón. Y le gastan, se tiran el ran-tan-tan. Lechones vienen que iban, pero si te palas se van. Y le gastan, se tiran el ran-tan-tan. Lechones vienen que iban, pero si te palas se van. Yo soy el canta, pa' que lo sepa el que no lo sabe. Con un nuevo viaje vine a decirle el de arriba que baja. Y ahora me toca a mí, que ni sé si quedo. Tengo el flow y el combo ya está completo. Vine con la mente mala, como la balada una cuarenta. Con un combo humilde, cobrándole la renta. A los raperos que pagan la brote pa' que no les tire. Y el que no se una, me pago si sobrevive. Recuerden que no lo lastimen, ya esto no es como antes. Viejo, Kata murió, resucitó el chunga. De la lepilo goti, pero con el corazón de Rambo. Ya se le acaba el mambo, los que piensen que estoy vacilando. Se unen o se caen amigos rivales. A las buenas hablo yo, a las malas los metales. Yo sé que no voy a cambiar mis planes. Yo no he cabrones, vengan y mames. Kata, get up. Seja, come on, Jengo. Kenny, let's go. Llegó tu hora de morir. La casa, get up. Seja, come on, Jengo. Kenny, let's go. Llegó tu hora de morir. Y si te quise bien y de él me fui, como Keanu Reeves. Se costa aquí tiempo de salir y matarlos al escribir. No crean que va a seguir esta jodida plaga de MC. Uno a uno yo los vengo a destruir en el beat. Por fin despertó el gigante durmiente. Veneno en mi boca como serpiente. Ellos tiran líneas de amor y yo tiro besos de honor. En el espiral puedo sentir su terror. Escupo fuego, pendejo, no juego. Te dejo en el suelo de lo de agujero. Siento un poco de mi veneno. Siente como te vacío una clara. No escucho el crack. Seja, rimando tres dinas, un viejo como el crack. Si no tiraste en el tema, no haces falta. Escucha como es que Mendoza te aplasta. Sigue en tu pobreza, loco. Y en la fucking pichadera esa. La vete, cabrón, pa' ver si no te parto la cabeza. Escucha la regula. Le teme a la nebula. Con el cuatro cuadro te reviento a tu la célula. Ya llegó la pesadilla, Nico Westpap. Ando con los diablos en la calle Wee Shannon. Empezó la destrucción. Siente mi combinación. Del dinero tengo ambición. Mato mi canción. Ya arranco el corazón. Oíste, bobolón. Yo soy el que deja tu rostro como el carbón. Me dicen que, 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 ni. Represento a los boricuas y el E.Y.C. Sunkin' desabudicio. This is how we beat. Si te pones payaso conmigo, vas a morir. Iron Man de género superior. Tú eres inferior y vas a sentir el calor. Te castigas tan, lo que te aplastan. Dice Enyengue Kenny, el espíritu te remata. Los que son los verdaderos sin miedo. Vamos a tumbar los buenos en los juegos. Con mucha y va mala no muero. Ponte listo pa' morir. Llegó la hora de caro. Los que son los verdaderos sin miedo. Vamos a tumbar los buenos en los juegos. Con mucha y va mala no muero. Ponte listo pa' morir. Ya están. Ojo. Geto. Ojo. Seja. Ojo. Diengo. Kenny. Let's go. Llego tu hora de morir. Acá están. Ojo. Geto. Ojo. Seja. Ojo. Diengo. Kenny. Ojo. That's good. This is all you know. Tengo la hora de morir. This is an original joint. Ajá. You know what I'm saying? Get low records. Making money, motherfuckers. Poricua style. Ojo. Ojo. Ya están. Tienes flow. Ojo. Ya tú sabes, desde Ponce hasta Bayamón. Caguarecibo. Kenny. The Nightmare. La pesadilla. Ojo Studios. Ojo. Get low record. Free tempo. Yes, what's up, my nigga? What up, Tommy Tone? O' mi corchea. Sinfónico. Vente. Get low. La mejor compañía de rap. Sinfónico. Take a money. Money, money. Ojo Studios. El verdadero underground. Two records, motherfuckers. Pa' que te oriente, papito. Verá. Ya. Abran los portones. Que mis cosas llegan en vagones. Con el copo de vigilios sigo explotando lambones. Púdranse el cabrón de que llegaron los mejores. Después de darte cien con mi copo fumo flones. The Creepy. Me acompaña siempre un pain de Mickey. Porque de esta pendeja es el más hijo de puta, hijo de Mickey. Sigo endejando moñas de doce y de seis. Con el Michael Jordan, con el motor ya no tienes break. Mi flow es muy grandote, tú me lambes el garrote. Dale, inhala y exhala hasta que los ojos te broten. Venimos de la calle y yo soy el portavoz. El fucking boss que te mete dos y te da dos. Hasta que sangre van tirados pa' los mandos. Y tú sabes que te mueres si con nosotros te lambes. Se te pega el enjambre de to' las abejas. Si no quieres morirte, ten cuidado donde manejas. Salgan corriendo esos cabrones que volvió la pendeja. El hijo de puta llengo al frente. La muerte viene detrás. Me buscan autoridades por el trasiego de crack. Por ley de armas largas. Por dejar caras borradas. Con el banco crack. Bajando money money. Te pongo a mear por poli. Pregúntale a Tony. Somos más real que toda la nieve que te vueles. Pregúntale a mi jaca que si se enteran te mueres. Esto no son juegos. Esto es la calle verdadera. Un tambor repleto. Una antena con cabo de madera. Una bellaquera. Pa' dejarte brincando. Salimos medio pocillas. Los tengo mamando. Yo. Con los hijos de puta. De Borinquen y de Orlando. En Miami, Nueva York. Los locos ya te están buscando. Cuida bien tu rostro. Que se te está acabando. Si te pillo en alta mar. Te dejamos naufragando. Ay papalote. Va a tener tu sarcote. Mi rifle da bien duro. Y tú no aguantas los azotes. Te volcamos el vehículo. Es la principal. Te enterramos en el duque con paco. Y un poco de caldo. Palabra. O vas a morirte por la lengua. Cabrón. Mi rifle es bull. Suelta la palabra realenga. Mantenga. El silencio. Aguante lo que venga. Tengo un carbón 15. Pa' ti. Pa' el que se venda puñeta. El que se meta se muere. Si ves el predicho. Recojan los nenes. Que cuando me envenena. Y le ponga batería. El rifle. Los voy a dejar flotando tiras. O en los ares. Y me papá Dios. Me bendice. Mientras tú me maldices. Yo cargo los tambores. Pa' poner tus ojos grises. Y empañarte el panorama. Me arrebato con drama. Volví con DJ Black. Arrodíllate y mama. DJ Black. Ok. El verdadero underground. Free tempo. Oye para mí. Usted sabe que tiene mi respeto por siempre. Seguimos acá afuera. Esperando por usted. La esperanza sigue viva. Mientras tanto. Seguimos representando. Lo que es la fucking carretera. Free tempo. Pa' el que se lamba. Para mí amara. Una máscara. Guante de cuero. Me visto de negro. En el balcón de tu casa. Espero con un peine entero. Cuando vea. Tu cabos llegar. Es algo primero. Te metré con el bonete. Y en la cara. Te lo doy entero. Esta es la película real. Que no vives tú. Una película. Que te matan si vienes con tú. Así en mi barrio. Selva de cemento. Aquí te borran la careta. Si te frían en inventos. DJ Black. El verdadero underground. Free tempo. Free tempo. Free. Free. Free tempo. Ya tú sabes papi. Seguimos esperando acá. Todos los que te quieren. Te llevamos de corazón. Combo que no se deja nunca. Puñeta. Bitch. Tú sabes. What? Janko Pro. Real G for Life. Fucking heavy. Cuando comercial pa'l carajo. Hotel grande. Manique. Tú sabes. Vamos allá. Dale. Money maker. Lo anormal. Pa'l carajo comercial. La carretera. Me llamo. ¿Qué es eso raro? Ya me tranquilito y no te vuelvas. Que para esto culetazo no hay que darme muchas vueltas. Si contigo te vuelves y la lengua se te suelta. Te voy a mandar un viaje pa' la cara de noventa. Te devueles, vi. Yo te muero en lo que aparenta. Yo te conozco bien y te mueres sin venta. Pa' ti, pa' tu cuerpo te cobalas en oferta y si asomas el pesco eso te tumbamos la cara. Te demuestra que tú le metes al martillo porque de lo contrario va a chillar los calzoncillos. Y se mantigue el que lo que ha dicho es lo mío. Después nos están diciendo diablo, llego a un loquillo. Andamos en la calle en veinticuatro horas. Llega el micrófono, tú me lambes las bolas. Pa' los jodedores, traigo lírica cabrona. Llega el 2007, llego bajo del consuelo. Y aponte pa' lo tuyo, bacalao, o te quedas pegado. Porque pa' ti tengo una camul bien amolao. Y a todos tus alicates que tengan cuidado. Porque a la que faltan men se van que enredao. Desde vigilio, valencia y balbosa. Mere, mamalón, yo soy otra cosa. Ponte el coque y tierra y mi color te estroza. Y en el toque y maito soy con letra perenosa. Y que papi son maitín, tú no me paras a mí. Y a la que te respalde, fácil te puedes ir. Quieres sentir calor, tu peine está por fuego. Jode, coñe, fui baja pa' vayamos. Olay, ratón, to' y guillao de cabrón. Con gata, con cojones y letras a montón. Con balda normales que no creen el pezón. Que se hace una falla, toquera que el me loco. What's up, what's up, what's up, diga. Jenko Flow es el realquila. What's up, what's up, what's up, diga. Papi, Jenko Flow es el realquila. Así que what's up, what's up, what's up, diga. Jenko Flow es el realquila. What's up, what's up, what's up, diga. Papi, Jenko Flow es el realquila. Saca de la hierba, entro la tonta abajo y prende. Disfrútate como manto los huecos que se vuelven. Odias cucarachas que conmigo no puedes Tico por el viki, Diego Flow no duele Sé que te duele y estás sacrando por el botón Si no para el hemorragio, produce tu tampón Mere Bobolón, que tú eres el mejor El mejor bajando cifra y mamando el campeón Diego Flow, mami, esto es mi day Esperen el día, me venimos partiendo, oyente Oíste huele, bicho, conmigo no te confundas Yo empecé a rapear, después te jodé Y tú sabes quién yo soy Si te lampes, te cagas en tu madre Así le pasas, cojones me vienen Valencia, representando mi hilo y largosa Yo el ariometro es el día, lo voy a poner al día No me traga leche, yo me bebo la sangre fría Tú sabes, tu flow en la casa Y ando ready, 24 hours Y el y for life, baby Los guerreros El movimiento del mundo entero El rey de la carretera De las mujeres bandoleras De todos los maleantes El verdadero cantante El rey allí, tirando pa'l antipatía Ahora que se aguanten Que venimos prolico total que existe El bonga le voy a romper la trompa Que tal lo huele, bicho, cadría y chile Róncase a ti, bolote mente Voy a hacer que caco te rompa Se te cayó el piquete Ando por la ropa, esta mano arriba Puñeta Agua de tonal, pa' que el sugo sienta Tanto cinco a cano de loco haciendo en los huesos Tanto que pude la calle y hay otro escuro En la sepa del cemento A la raja de zapas Ando erritiendo la esepalica de lo que andan Pronteando, montando raperos De muerte, ese es mi oficio Pues quieres trabajo, pero se lo cogen Y a los cochicheros por ahí viene el agua cero Y a los cochineros por ahí viene el agua cero Y a los cochineros por ahí viene el agua cero Y a los cochineros por ahí viene el agua cero Y a los cochineros por ahí viene el agua cero Venga, vamos a sacarle el estallo Poniendo a brincar los sicarios Poniendo a mover a la gatita que le gusta mi calvario Oye, infeliz Acuérdate que estás caminando sobre hielo Un paso en falso y te quedas frizado Muerto en el piso, cabrón V.I.G.4 Life 2.5 Dándole brinco al que se ponga pa' cala Ya es payaso You know me Y usted no es tema Aquí te va el tráiler El segundo finder Te va a dar alzheimer Cuando ya se mete Ven cavando el hueco pa' que tu hijo te entierre Yota conmigo Sabe que con nosotros no puede Dicen que son la calle Y quieren meter feca con la música Mámame este beat Mi potencia es única Rocky manda otro pa' mandártelo sin roto Mámame este beat Dicen que son la calle Y quieren meter feca con la música Mámame este beat Mi potencia es única Rocky manda otro pa' mandártelo sin roto Mámame este beat Mi potencia es única Controla la boqueta Matando con Keko puñeca Controlando en la escena el crimen El 2.5 pa' que se me active Que dolor de cabeza Por el viol y hueca tuja de la lírica R.I.G.4 Life baby El movimiento del mundo entero De los bandoleros y los guerreros Keko Music Desde el panorama del fuego R.I.G.4 Life Para el mundo entero Ya Espero que le haya gustado mi gente Con mucha humildad Mucho sacrificio Para el mundo entero De los guerreros R.I.G.4 Life Oye Oye Esto no es una moda Esto es un sentimiento Eso cabrón Y de por vida El eslabón Que conecta Al mundo entero Tú vas a seguir Tú vas a seguir No seas tan infeliz hermano Quítese ya Vente ese algo nuevo Que aquí mandamos nosotros Si quieres rebusas Tú me dices Que eso es bien fácil Salir de la cabina Para afuera Y ya Oye parce Ese niego le mete Como un hijo de puta El gonorrea Ay marica R.I.G.4 Life Baby Estamos aquí Porque tenemos La mejor música El mejor sonido Y la mejor bendición Del todopoderoso Sobre todo Que bendice Cada uno De los pasos De mi tribu De mi banda La motivación Del bien Eso es todo Envidia Infeliz Secret Family Yeah Andy Lele Miendo flow Pa' que sepa Los tres chiflaos Hebreo Este es el povo Que no se deja nunca Andy Lele Las armas secretas Con Miendo flow En la calle En la calle vivo En la calle muerto Pa' que me mates tú Te mandamos primero En la calle vivo En la calle muerto Pa' que me mates tú Te mandamos primero Secret Family No se muevan Si cruza la enraía Se queda Para tanto rostro Donde la pauta En Chilele Deja el docente En la cara Pa' que duele Que te chifote Chifote Pa' que la mierda Por la boca Bote Loco Que te haca En el pecho Socrándose Te vuelvan la pirueta Te vamos a enterrar vivo Venimos de la calle Y si te lampen Y si te lampen De la tinta Y le veo Que paratau en la acera Quedan feo Estamos muy por encima De aquí yo no los veo Respira por manga Te desangra Si te pillo en la hanga El que jode con la familia Y se fanga Seguimos pa'lante No hay miguesa Política gruesa Papi Mis pocas lejas aquí pesan Me muerto No me vele Guaco Que te desmantele Sigue partiendo culo Y en un globo En el pirele En la calle vivo En la calle muero Pa' que me mates tú Te mandamos primero En la calle vivo En la calle muero Pa' que me mates tú Te mandamos primero Los tres chiflaos Pronosticando burra carne Coma con boquelo Tani Tani Jueguense la marrón Más que el menos Pueyo ven y sigo en homa La montaña no pa' mí La montaña pa' mahoma Toma Ningún baja Los de vallas Cantamos los del mapa Todito en calla Vaya que en la calle Estamos violenta Y siempre andamos ready Con los de treinta Full record Y la familia secreta Andamos con las FN Sacando excreta No se meta En camisas donde se barra Que en la calle Puso boca Pa' que su calor En la calle vivo En la calle muero Pa' que me mates tú Te mandamos primero En la calle vivo En la calle muero Pa' que me mates tú Te mandamos primero No quiero vivir Te enterramos La excusa no es tan como Empezamos Cojiendo Y lele lo que mandamos Que tu madre es socio Pues nos cagamos Y lele lo que mandamos 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 Pepe Y lele lo que mandamos El día que perdí el sentimiento de miedo Le perdí el amor a la vida Y a las noches siempre duermo despierto Puede matar algo que ya está muerto Se acuálvora, sombra y fuego Y los testigos ven Pero se me hacen ciego Se me hacen ciego Comenzando ya vencimos el miedo Derretimos el hielo Que se salgan de la vía Y no se busquen cuando estierro más Las milias no consumen nada Que en un mar de odios Adiós en tu territorio Y ahí te fundimos los gonos No hay pólvora, te esperen El transcurso del camino Tendré derecho y los patinos De todo al local terpino No tienen na' que buscar Paca, no vengas a roncar, son cabrón Que este sistema es nuclear Como la planta de Japón El Siria alquila Con el 30 los desfila Parecen en fila Que la capuleta no vacila En el campo de batalla Pusala y que te delve Si eres débil y no fuerte Pues te va a tocar la muerte Acamparando tú el globo de la tierra Es que la vida se aferra rápido Fueres la guerra Y en ese corazón débil Se te nota Huele bicho Márrate la puta Que la gota Crackeó la copa El día que perdí ese El día que perdí ese Tendrido del miedo La perdí Tendrido toda la vida Y en el momento que te muere Dios le pone vida A otro lo purifica Pero si aquí no te identificas Te encuentras sin perdón Y pasó pa' que te pican Con el y del y abusando de la música Espresiones únicas Compotencia de autoridad Se muere poro por turistas En la cancha sin invito Y allí en la revista Aquí los temas se registran Parando al enemigo Por encima en la vela Y mientras más le voy Para el frente Más para atrás Se me aleja El día que perdí ese Tendrido del miedo De perdí Tendrido toda la vida En las noches Samba duermo despierto No puede matar algo Que ya está muerto Se acuerbora Sombra y fuego Los testigos ven Pero se hacen ciego Derecho Ayo Reactive like delirium Ayo Ayo Fiambo Si body go Delirium Si body go Ayo Onix Ayo 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 Delirium Bum Bum Delirium Bum Ayo ¡Gracias! 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 Real Batman no take no shot So don't take no sex Barrington Leader Aplastándole el tonazo Musicologo Miengo Flop Menes Los de la Naza El máximo líder, T.Y. Real Tiffel Life Esto es el Imperio Nasa Existe un momento en la vida donde uno traza una raya y dice De aquí el que se pase, se la busca En esta canción No hay una excepción De tres cantantes Salvajes Con una hambre Insoportable Esto es para los que no aguantan presión Yo quisiera que entendieran De una vez y por todas Que yo soy el destinado a ser Yo estoy escrito En el libro de la vida Americano Cuando le daba al enemigo Cuando corría por la calle Y me pasaba en los putos bien El mago era el detalle Cuando ayer era mucho tiempo Para aquellos viejos tiempos Cuando de niño me tatuaba Y me miraba yo al espejo Y después me torturaba Todavía sigues jugando con fuego Lo siento que cuando pego te despego La columna vertebral y quieres respirar Pero los pulmones sienten perforaciones Y ya no pueden soportar Y me tienes que lamentar No puedo provocar los pantalines Quieres me enfocar bocón Yo soy el sueño de la calle Pum, abón Salí tranquilo Medicando en lo positivo Y baila negativo Y baila negativo Mis corillos, corillos de venilio Me llamaron porque se cansaron De los que ya ni dudaron Me tiraron Tiendas en tu embrazo Ahora fientan el Tienes que no cremigo Faita en promesionado Con el oscuro Se lo juro Con mi flow Ninguno Uno a uno Los plantamos Y a todos les matiamos el culo Niego y mexican Niego y mexican Con Derrick Con el levincho No te muertas Que yo sí que soy El and the real Motherfucker Les veo el que eche el biquen Si te metes a puta Fanta y no Mi celestina es cual bollete Cuando le mando caliente Como un palestino Compeñete Si te metes a puta Si te metes a puta Solo supe que no se arrepiente Usaba tina Ve la mira Para atacar Como se entiende Siguiente Al echarle los clientes Te mando De estas a puta Que junto a una gente ¿Dónde estabas tú? Cuando yo era tu y vivo ¿Dónde estabas tú? Cuando le daba al enemigo ¿Dónde estabas tú? Cuando aburrías por la calle Y me pasabas En los putos bien El mago era el detalle ¿Dónde estabas tú? Cuando rayero mucho y tiempo ¿Dónde estabas tú? Para aquellos viejos tiempos ¿Dónde estabas tú? Cuando el niño me tatuaba Y me miraba Yo era el detalle Y después me torturaba El mago era el detalle Que lo saca El que intente a puto Dale con el M en la cara Eso es el abuso incluso Y para que se ponga bruto Le lujo Para, para ser medrujo Para esperar Solo comercial Represo Que la calle Quiere escuchar La verdad Lo real Yo no puedo soportar Dios mío Desde niño Mi vida ha sido un fucking lío Por eso soy furioso Rabioso Me he criado orgulloso Lo que hago en esta vida Mero gozo Permíteme sabotearte la mente Con tres animales Gingo Flow Kenny Y el leígaro Los payasos Somos los tristes payasos A medio de la muerte Juegan con su suerte Y parecen llorar Somos los tristes ¿Dónde estabas tú? Cuando yo era fugitivo ¿Dónde estabas tú? Cuando le daba al enemigo ¿Dónde estabas tú? Cuando corría por la calle Me pasaba en los brutos Venga, no era el detalle ¿Dónde estabas tú? Cuando rayero mucho tiempo ¿Dónde estabas tú? Para aquellos viejos tiempos ¿Dónde estabas tú? Cuando de niño me tatuaba Y me miraba yo al espejo Y después me torturaba Llegaron Los que son los verdaderos Sin miedo Vamos a tumbar Del vuelo en los juegos Como Jerva Mala no muero Ponte listo pa' morir Llegó la hora Llegaron Los que son los verdaderos Sin miedo Vamos a tumbar Del vuelo en los juegos Como Jerva Mala no muero Son los listos pa' morir Camino por la acera Que está caliente la vereda La vieja isla no me fue La brillando en la carretera Mori negro Una caneta Y tres perros en las escaleras Debajo de la luna Se tira la balacea Ando por los del sur Se encuentra con el palta Debajo de la luna Y refiamos con los prometas Se llamó el ataúd Un acapul El viaje vuelve a toda la noche Con el caso solito Y lo celebro con el coche Los otros días Estaba foqueando un cabrón Lo cogí pero Llevé el pacaje Cuanto le dispone Celebré el rock Desde Poncia Vaya amor Llegaron los anormales Deslizando el maitropón Y le gastan Se tiran el ran-tan-tan Le echó en el pide Que iban Pero sin la pala Se va Y le gastan Se tiran el ran-tan-tan Le echó en el pide Que iban Pero sin la pala Se va Yo soy el gata Pa' que lo sepa El que no lo sabe Como un nuevo viaje Viene a decirle El de arriba Que baja Y ahora me toca a mi Que ni se es quieto Tengo el flow Y el combo Ya está completo Vine con la mente mala Como la palata Una cuarenta Como un combo humilde Cobrándole la renta A los rameros Que pagan la brote Pa' que no le tire Y el que no se una Le pago si sobrevive Procuren que no lo lastime Y esto no es como antes Mi viejo Gata murió Resucitó el chunga De la le pido goti Pero con el corazón de Rambo Que se le acaba el mambo Los que piensen Que estoy vacilando Se unen o se caen Amigos rivales A las buenas hablo yo A las malas los metales Yo sé que un poco No voy a cambiar mis planes Yo lo he cabrón Vengan y mames Gasta Get up Ajo Seja Tengo Kenny Let's go Llegó tu hora de morir Bacasa Get up Seja Ajo Tengo Kenny Let's go Llegó tu hora de morir Y si de ti viene y de él me fui Como Keanu Reece Constantine Tiempo de salir Y matarlos al escribir No crean que va a seguir Esta jodida plaga de MCs Una a uno yo lo vengo a destruir En el beat Por fin despertó El gigante durmiente Veneno en mi boca Como serpiente Ellos tiran líneas de amor Y yo tiro besos de honor Al espiral puedo sentir su terror Escupo fuego Pendejo No juego Te dejo en el suelo Tengo de agujero Siente un poco de mi veneno Siente como te vacío Una clave No escucho el crack Say hi Rimando te tiene Juzgado como el crack Si no tiraste en el tema No hace falta Escucha como es que Mendoza Te aplasta Sigue en tu pobreza Loco Y en la fucking Pichajera Esa Lámbete cabrón Pa ver si no te parto la cabeza La pesadilla Escucha la regula Le teme a la nebula Con el cuatro cuadro Te reviento a tu la célula Ya llegó la pesadilla Nico, pues papi Ando con los diablos En la calle We shining Empezó la destrucción Siente mi combinación Del dinero Tengo ambición Mato mi canción Se arranco el corazón Oíste, bobolón Yo soy el que deja tu rostro Como el carbón Me dicen que Que, 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 que Ni Represento a los borigua Y el Ewa Si Son quien desabundizo This is how we beat Si te pones payaso conmigo Vas a morir Iron Man de género Superior Tú eres inferior Y vas a sentir el calor Te castigan Los que te aplastan Señen que creen Y el espíritu te remata Llegaron Los que son los verdaderos Sin miedo Vamos a tumbar Los vuelos en los juegos Como un yerba mala No muero Ponte listo pa' morir Llego la hora Llegaron Los que son los verdaderos Sin miedo Vamos a tumbar Juegan o no juego Como el yerba mala no muero Son delitos pa' morir Gastán Fogueto Joseja Jengo Kenny Let's go Llego tu hora de morir Gastán Fogueto Joseja Jengo Kenny Let's go Llego tu hora de morir This is an original joint You know what I'm saying Get low records Making money motherfuckers Moriqua style Sejón Ya tu sabes Desde Ponce hasta Bayamón Caguarecibo Kenny The Nightmare La Pesadicia Home Studios Get low record Free tempo What's up my nigga What up Tommy To me for Yeah Linfonico Fende Get low La mejor compañía de rap Linfonico Take your money Money, money Home Studios El verdadero underground Two records Motherfuckers Pa' que te oriente papito Abra los portones Que mis cosas llegan en vagones Con el copo de vigilios Sigo explotando lampones Pudranse en cabrones Que llegaron los mejores Después de darte cien Con mi copo fumo blones De creepy Acompaña siempre un pain de Mickey Porque de esta pendeja El más hijo de puta Hijo de Mickey Sigo en decando Poñas de doce Y de seis Con el Michael Jordan Con el motor Ya no tienes break Mi flow es muy grandote Tú me lambes el garrote Dale, inhala y exhala Hasta que los ojos te broten Venimos de la calle Y yo soy el portavoz El fucking boss Que te mete dos Y te da dos Hasta que sangre Van tirado pa' los mandos Y tú sabes que te mueres Si con nosotros te lambes Se te pega el enjambre De to' las abejas Si no quieres morirte Ten cuidado donde manejas Salgan corriendo esos cabrones Que volvió la pendeja El hijo de puta Ñengo al frente La muerte viene detrás Me buscan autoridades Por el tras Ciego de cara Por ley de armas largas Por dejar Caramborra Con el banco class Yeah Bajando money money Te pongo a mear por poli Pregúntale a Tony Somos más real Que toda la nieve Que te vueles Pregúntale a mi jaca Que si se enteran Te mueres Esto no son juegos Esto es la calle verdadera Un tambor repleto Una antena Con cabo de madera Una bellaquera Pa' dejarte brincando Salí con medio pocilla Los tengo mamando Yo Con los hijos de puta De Borinquen y de Orlando En Miami Nueva York Los locos Ya te están buscando Cuida bien tu rostro Que se te está acabando Si te pillo en alta mar Te dejamos naufragando Ay papalo Te va a tener tu salcote Mi rifle da bien duro Y tu no aguantas los azotes Te volcamos el vehículo Es la principal Te enterramos En el juke Con Paco Y un poco de caldo Con palabras O vas a morirte Por la lengua Cabrón mi rifle Por suelta La palabra realenga Mantenga El silencio Aguante lo que venga Tengo un carbón 15 Pa' ti Pa' que se venda Puñeta El que se meta Se muere Si ves Les predicho Recojan los nenes Que cuando me envenene Y le ponga batería El rifle Los voy a dejar flotando Tira O en los arecibles Papá Dios Me bendice Mientras tú me maldices Yo cargo los tambores Pa' poner tus ojos gris Y empañarte el panorama Me arrebato con drama Volví con DJ Black Arrodíllate y mama DJ Black Ok El verdadero underground Free tempo Oye para mí Usted sabe que tiene mi respeto Por siempre Seguimos acá afuera Esperando por usted La esperanza sigue viva Mientras tanto Seguimos representando Lo que es la fucking carretera Free tempo Ok Pa' el que se lamba Para mí Una máscara Guante de cuero Me visto de negro En el balcón De tu casa Espero Con un peinetero Cuando vea Tu carro llegar Le salgo primero Te meto en el bonete Y en la cara De los doyeteros Esta es la película real Que no vives tú Una película Que te matan Si viene pronto Así en mi barrio Selva de cemento Aquí te borran la careta Si te pillan En inventos DJ Black El verdadero underground Free tempo Free tempo Free 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 tempo Ya tú sabes papi Seguimos esperando acá Todos los que te quieren Te llevamos de corazón Combo que no se deja nunca Puñeta Real G for life Bitch Tú sabes What Janko Real G for life Pando comercial Pal carajo Monta el gran Estamos ready Ahí es que Tú sabes Su bando caliente Vamos allá Dale Money maker Para el carajo Comercial La carretera Me llevan Eso es raro Ya te tranquilito Y no te vuelvas Que para estos culetazos No hay que darme Muchas puertas Si conmigo te vuelves Y la lengua se te suelta Te voy a mandar un viaje Para la cara de noventa Tú me devueles Bicho Tú eres lo que aparenta Yo te conozco bien Y te mueres sin venta Pa' mí Pa' tu cuerpo Te cobalas en compuertas Y si asomas el pesco Eso te tumbamos La cara Demuestra Que tú le metes Al martillo Porque es de lo contrario Va a guiar los calzoncillos Y es martillo Que es lo que hay Si yo lo pillo Después nos están diciendo Diablo Llego a un loquillo Andamos en la calle 24 horas Y es que el micrófono Tú me lambes la bola Pa' los jodedores Traigo lirica cabrona Y es que el 2007 Llego bajo del consuelo Que fuiste pa' lo tuyo Bacalao Te quedas pegado Porque pa' ti Tengo una camul Bien amolao Y a todos tus alicates Que tengan cuidado Porque a la que faltan meses O a quien relao Olay Desde Vigilio Valencia y Barbosa Me eres más malón Yo soy otra cosa Con el poquillo Y el reñeco los de estroza Y el toquillo Y lo suelto de la perenosa Y que pa' mi sopa Y ninguno me para a mí Y a la que te respalde Fácil te puede ir Olay Quieres sentir calor Tu peines de tambor Pues jode coñe Y baja pa' vayamos Olay Y una falla Toma en aquel me loco What's up What's up? What's up? What's up, diga? Con el Vigilio Y el toplo lo duele Sé que te duele Y estás sacrando Cue el botón Si no para el hemorragio Condúce tu tambor Pero el bobolón Que tú eres el mejor El mejor Bajando siempre Y mamando el campeón Y el toplo Y el toplo Y esto es un midday Y esperen el niño Me venimos partiendo Ollete Ollete huele bicho Contigo no te confundas Olay Yo empecé a rapear Después te jodé Y tú sabes quién yo soy Si te lambes Te cagas en tu madre Así la pasa Podrán en Vigilio Valencia Representando Vigilio y Barbosa Yo el ariometro Es el día Lo voy a ponerla al día No me traga leche Y yo me bebo La sangre fría Maramela Ni Carolina Tú sabes Tengo el flow en la casa Y ando ready 24 hours Tú sabes Yo soy Vigilio y Barbosa Duro Los guerreros Tuve que El movimiento Del mundo entero El rey de la carretera De las mujeres bandoleras De todos los maleantes El verdadero cantante El verdadero cantante El rey allí Tirando pa'lante Y pa'lante Ahora que se aguante No voy a venir Controlico Todo el que existe El ponga Le voy a romper la trompa ¿Dónde está? Lo huele Bicho Y a los bocadillas Y le roncas Y a ti bolote Mente Pues es que caco Te rompa Se te cayó El piquete Ando por la ropeta Mano arriba Puñeta Agua de tonal Pa'l Fuego Cielo Tanto Cinco Haciendo Los puestos Tanto Que con De la calle Ya yo estoy pura En la selva De cemento Y a la selva De zapas Ando derritiéndole Cepalica De lo que andan Pronteando Montando Raperos De mu Ese es mi oficio Pues quieres trabajo Pero se lo cobre Y a los bochicheros Por ahí viene el agua Y a los bochicheros Y a los bochicheros Y acuérdense Que yo me hice primero Cuando yo era bandolero Usted acababa de maletero Ahora estoy en los míos Y usted andate Pa' cerrar Pa' jodetores Dale volumen Pa' que de cabrón En la radio Venga vamos a sacar Del estadio Poniendo a brincar Los sicarios Poniendo a mover A la gatita Que le gusta A mi calvario Oye infeliz Acuérdate Que estás caminando Sobre hielo Un paso en falso Y te quedas frizado Muerto en el piso Cabrón B.I.D. for Life 2.5 Dándole brinco Al que se ponga Pa' cara Ya es payaso You know me Y usted no lo toca Aquí te va el trailer El segundo feiner Te va a dar Alzheimer Cuando ya se mete Ve cavando el hueco Pa' que tu nico Te entierre Y toca conmigo Sabe que con nosotros No jueguen Dicen que son la calle Y quieren meter Pega con la música Mámame este beat Mi potencia es única Rocky manda otro Pa' mandártelo sin roto Mámame este beat Mi potencia es única Dicen que son la calle Y quieren meter Pega con la música Mámame este beat Mi potencia es única Rocky manda otro Pa' mandártelo sin roto Mámame este beat Mi potencia es única Controla la boqueta Matando con queco puñeca Controlando en la escena el crimen El 2.5 Pa' que se me active Que dolor de cabeza Por el viol y hueca Tu de la lírica Real G4Live baby El movimiento del mundo entero De los bandoleros y los guerreros Gecko Music Desde el panorama del fuego Real G4Live Para el mundo entero Ya Espero que le haya gustado mi gente Con mucha humildad Mucho sacrificio Para el mundo entero De los guerreros De Real G4Live Oye Esto no es una moda Esto es un sentimiento Eso cabrón Y de por vida El eslabón Que conecta Al mundo entero Tu vas a seguir Tu vas a seguir No seas tan infeliz hermano Quítese ya Venteese algo nuevo Que aquí mandamos nosotros Si quieres rebusas Tú me dices Que eso es bien fácil Salir de la cara La cabina va afuera Y ya Oye parce Ese viejo le mete Como un hijo de puta El gonorrea Ay marica Real G4Live baby Estamos aquí Porque tenemos La mejor música El mejor sonido Y la mejor bendición Del todopoderoso Sobre todo Que bendice Cada uno de los pasos De mi tribu De mi banda La motivación del bien Eso es todo Envidia Infeliz Secret Family Yeah Andy Lele Miendo flow Pa que sepa Los tres chiflao Hebreo Gente del povo que no se deja nunca Andy Lele Las almas secretas Coñen Go Blow En la calle vivo En la calle muerto Pa que me mates tú Te mandamos primero En la calle vivo En la calle vivo En la calle muerto Pa que me mates tú Te mandamos primero Secret Family No se muevan Sin cruz a la nariz Ya se queda Para tanto rostro Ponte la pauta En la calle Lele Te meto Se intenten La cara Pa que breguen Te decimos Te chifote Pa que la mierda Por la boca Bote Loco que te haca En el pecho Socrándose Te vuelve en la pirueta Te vamos a enterrar vivo Venimos de la caíz Y te la metela Y le veo Que para todo en la acera Quedan feos Estamos muy por encima De aquí yo no los veo Respira por manga Te desangra Si te pillo en la hanga El que jode con la papila Y se fanga Seguimos pa'lante No hay priguesa Política gruesa A mi mismo Caléja que pesa Me muerto No me vele Guaco que me desmandele Sigue partiendo culo Llego flow Con el Tirele En la calle vivo En la calle muerto Pa que me mates tú Te mandamos primero En la calle vivo En la calle muerto Pa que me mates tú Te mandamos primero Los tres chislaos Pronosticando burracani Coma con boquelo Talitani Jueguense la marroma Que el menos 8 o 20 Y sigue coma La montaña no pa' mi La montaña pa' ma' Oma' Toma Ningú baja Los que vayas Cantamos los termos Pa' todito En la calle aparte Que en la calle Estamos violenta Y siempre andamos ready Con los de presta Full rencor Y la familia secreta Andamos con las jefes En esa canta discreta No se meta En camisa Donce barra Y en la calle Por su boca Pa' pagar su calor En la calle En la calle vivo En la calle muerto Pa' que me mates tú Te mandamos primero En la calle vivo En la calle muerto Pa' que me mates tú Te mandamos primero Yo quiero vivir Que vivir asustado Y corriendo Ando con el leque Y niego Que parece un culto Matado Por quito Oculto De torquido en la parte Y se mete en conjunto Con los míos Te compromete De cuarenta Pa' arriba Son los buquete Mente que en el mapa Está mal carente Chipete Y muchos Cuatrocientes A mi un comentario Y papá Al tapete Contigo voy a probarla Los veintisiete Y si en el pie Pa' lo que enterramos La cosa no es tan como Empezamos Cogiendo Dilele Lo que mandamos Que tu madre es socio Pues nos cagamos Tigre family En la calle vivo En la calle muero Oye me mates tú Te matamos primero En la calle vivo En la calle muero Oye me mates tú Te matamos primero Endy Lele Las armas secretas Con Yengo Flow Hebreo Los tres Chiflados Ya tú sabes papi Secret family La familia verdadera Viste Los demás son más fecas Que un PS30 Ya tú sabes Hebreo Es tres en uno Usted sabe que estamos Haciendo ruido Usted no es un sol Haciendo ruido Oye Su gobierno pasó como el de Chile Ahora nos toca a nosotros Pepe Dile que en el mapa Estamos bien ready Y ustedes Están ready Pa' correr El banco Endo Y Lele Las armas secretas Con Yengo Flow Flow Humano Estamos bien ready Oíste Con Hebreo El tres en uno El día que perdí el sentimiento de miedo Le perdí el amor a la vida Y a las noches siempre duermo despierto Puede matar algo que ya está muerto Se acuerbora Sombra y fuego Y los testigos ven Pero se hacen ciego Se hacen ciego Comenzando ya vencimos el miedo Derretimos el hielo Que se salgan de la vía Y no se busquen donde cierro más La envidia los consume nada Ni en un mar de hoy Adiós Y eso es tu territorio Y ahí te fundimos los gonos Poco y pólvora te espera En el transcurso del camino Siempre derecho Y los patinos No hay todo alocante el pino No tienen na' que buscar Caca no ven a roncar Son cabrón Que este sistema es nuclear Como la planta de Japón El sirio alquila Con el 30 los desfila Parecen en fila Que la capuleta no vacila Que el campo de batalla Pusala hay que tener fe Si eres débil y no es fuerte Pues te va a tocar la muerte Acá parando tú El globo de la tierra El que la vida se aferra Rápido fuera en la guerra Esquieta Tienes el corazón débil Se te nota Huele bicho Márrate la puta Que la gota Crackeó la copa El día que perdiese Tratando del miedo La perdida Y no la la vida En las noches Sobre duermo despierto No puede matar Lago que ya está muerto Se apuélvora Soma y fuego Los testigos ven Pero se hacen ciego Se hacen ciego Estás perdido Porque ya se le explotó La fucking brújula Ya tú verás Que estás sin que opera Ven, descúbrela Cuando da fuego en el rasito Termina como un moto Y en el momento que te mueres Dios le pone vida A otro lo purifica Pero si aquí no te identifica Que se encuentran sin perdón Y pasó pa' que te pican Con Teli y Teli Abusando de la música Espresiones únicas Con potencia de autoridad Se mueren por oportunistas En la cancha sin imágenes